Suscriptores y clientes, los saluda Leiber Díaz. El día de hoy conoceremos en detalle todo el equipamiento que tiene para ofrecerles la 4SK en su versión Platinum Híbrida modelo 2024. Si están interesados en adquirir un vehículo con estas características, con gusto me pueden ubicar al número en pantalla. Les puedo gestionar el crédito hasta por el 100%, la retoma de su auto usado para que lo den en parte de pago, estrenen y se lleven una como esta. Recuerda que si te agradan los videos que se emiten a través de este canal, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora vamos con la presentación de este vehículo. Esta versión cuenta con sensor de luz, sensor de lluvia, luces de marcha diurna con tecnología LED. Como detalle exclusivo para esta versión vamos a tener esta barra iluminada con tecnología LED. Allí podemos apreciar sus cocuyos, allí tenemos sus luces medias, las cuales por supuesto incorporan tecnología LED, al igual que sus luces altas. Este vehículo cuenta con encendido de luces altas de forma automática. Allí podemos apreciar sus luces exploradoras, las cuales incorporan tecnología LED. Allí podemos apreciar sus luces direccionales, así se aprecia desde la parte posterior donde también incorpora tecnología LED. Allí tenemos su tercer stop y así se aprecian sus luces de reversa. Como detalles estéticos contamos con barras laterales para el techo, bocel cromado en la parte superior y la parte inferior, acabados en piano black para sus pilares, espejos y manijas del color de la carrocería. Tendremos unos pequeños pasos de rueda en color negro y faldones laterales en color negro. Estos detalles la diferencian de sus otras versiones. Cuenta con unos imponentes rines de aluminio, son rines de 19 pulgadas. En su parte delantera emplea frenos de disco ventilado y aquí en su parte posterior frenos de disco sólido. Como sistema de seguridad incorpora sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD, asistente de frenado de emergencia. Estos sistemas se complementan para que tengamos frenadas seguras en distinto tipo de situaciones y terreno, mitigando así la pérdida de control del vehículo. Cuenta con sensor para medir la presión de cada una de sus llantas, control de tracción, control de estabilidad, control antivuelco, control vectorial de torque, control para curvas. Estos últimos dos sistemas se complementan de igual forma para mitigar sus virajes o sobrevirajes a la hora de encarar las curvas. En los extremos de sus espejos retrovisores laterales vamos a tener el indicador de punto ciego, el cual nos va a alertar, advertir, precisamente cuando un vehículo o motocicleta incursione en el punto ciego de nuestra Ford Escape. Alerta de tráfico cruzado con asistente de frenado ante ese tipo de situaciones. Y en cuanto a tecnologías avanzadas de seguridad tendremos alerta poscolisión, sistema de alerta y permanencia en carril, alerta al conductor por si los patrones de conducción no son los óptimos, el vehículo nos va a advertir al respecto. Asistente anticolisión con frenado automático de emergencia, alerta anticolisión, detector de peatones y ciclistas, sistema de frenado poscolisión. Reconocimiento de señales de velocidad, asistente de manejo evasivo, sistema de centrado en carril, control de balanceo de trailer, asistente anticolisión en intersecciones, asistente anticolisión en la parte posterior. Dentro de su cabina estamos protegidos por un total de 9 airbags, la mejor seguridad del segmento la vamos a encontrar en esta Ford Escape. Tenemos los frontales para el conductor, para el pasajero, laterales de tórax en ambos costados, conductor y pasajero, laterales de cortina, estos se despliegan en la parte interna desde aquí, abarcan parte delantera, parte posterior en ambos costados, protegiendo así la cabeza de los ocupantes y los laterales de tórax que también vamos a encontrar aquí en la segunda fila de asientos. Y por último un noveno para las rodillas del conductor. Como ayuda de estacionamiento incorpora sensores en la parte delantera, sensores aquí en la parte posterior que se complementan con una cámara de 360 grados. Esa cámara se activa automáticamente al colocar su selector rotativo de cambios en la posición de reversa. La podemos visualizar en su gran pantalla de info entretenimiento. Por aquí tenemos la visual de la parte posterior y acá la visual de 360 grados. Incluso podemos hacerle zoom al espacio que nosotros queramos de la cámara de 360 grados, que nos haga un zoom para saber si en efecto nos vamos a acercar demasiado a un punto en especial o si estamos bien despacio. Acá también podemos hacer zoom. Esta vista va a ser ideal para cuando necesitemos acoplarle un remolque al vehículo. También podemos activar las cámaras sencillamente presionando este botón de aquí. Pero en este caso vamos a tener la prioridad de la visual de la parte delantera sobre el costado izquierdo. Este vehículo cuenta con asistente de parqueo 2.0. Él es capaz de asistirnos en lo que tiene que ver los pedales, la dirección y la caja de cambios para poder hacer la maniobra de forma precisa. Puede parquear en paralelo y en perpendicular cuando la situación se presta para ello. Esta 4SK incorpora una antena tipo aleta de tiburón. Este prominente spoiler posterior que luce muy bien. Vamos a tener una doble salida de escape. La conexión para el tiro de arrastre. Para la apertura de su baúl lo podemos hacer de forma eléctrica con un interruptor ubicado en el puesto del conductor. Uno ubicado en esta zona o directamente desde la llave. Originalmente de fábrica este vehículo incorpora bandeja, cubre, equipaje. Si la retiramos vamos a tener la mejor capacidad de baúl del segmento con 974 litros. En este baúl contamos con entrada de 12 voltios sobre el costado izquierdo. Vamos a tener aquí en la parte baja su llanta temporal de repuesto con la herramienta necesaria para llevar a cabo el respectivo cambio. Actualmente mayo del año 2024 estamos entregando estos tapetes termoformados que van a ser bastante útiles para la limpieza de este baúl. Si necesitamos aún mayor espacio podemos correr la segunda fila de asientos un poco hacia adelante. Si necesitamos aún más podemos abatir la segunda fila de asientos en disposición 60-40. En términos de espacio también me atrevo a decir que esta es una de las camionetas medianas con mayor espacio en su segmento. La mayoría de las familias de estatura promedio van a viajar aquí muy cómodamente. Yo mido 174, voy muy bien de las rodillas y voy bien de la cabeza. Como pueden apreciar su techo panorámico llega hasta esta zona. Su túnel de paso es casi imperceptible a pesar de que es un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. Para esta segunda fila de asientos y la primera fila de asientos en estos momentos también estamos entregando estos tapetes termoformados que de seguro les va a venir muy bien para su camioneta. Como les había mencionado anteriormente estas sillas de la segunda fila si desean se pueden correr un poco más hacia adelante con el ánimo de brindarle mayor espacio al baúl. O si por el contrario necesitan ustedes ir más cómodos pueden ir desplazando hacia atrás de acuerdo a sus requerimientos. Y para contribuir aún más con la comodidad podemos reclinar su espaldar. De esta forma podemos dejarlo en su posición original que es esa o irlo acostando de acuerdo a nuestras necesidades. Tendremos portadocumentos en el espaldar de la silla del copiloto. Por aquí en la parte baja central vamos a tener dos puertos USB tipo C. Salidas de aire para la segunda fila de asientos. En sus costados vamos a tener agarraderas en la parte superior, ganchos para sujetar cosas e iluminación LED. Acabados blandos por aquí forrados con cuero. La base de sus elevavidrios viene con material negro mate. Y sus manijas llegan con acabados plásticos con una apariencia tipo aluminio. Cuenta con un total de cinco apoyacabezas. Todos son ajustables en altura. Eso va a ayudar a mitigar lesiones del cuello ante una incidencia. Cinco cinturones de seguridad son de tres puntos. Dos anclajes para sillas de bebés. Y aquí en la parte central tenemos un apoyabrazos con dos portabebidas. Dentro de la categoría de vehículos híbridos, esta Ford Skate está situada en la categoría de híbrido completo no enchufable. No es necesario enchufarla y es un híbrido completo. Es decir, vamos a tener un motor a gasolina por un lado. Y por otro lado vamos a tener un motor eléctrico que es capaz de poner en movimiento a esta Ford Skate. Su motor a gasolina es un 2.5 litros de cuatro cilindros, 16 válvulas. Ese motor combinado con su motor eléctrico logran desarrollar 200 caballos de potencia. Y su motor a gasolina genera 210 newton metros de torque. Se recarga automáticamente cuando frenamos, cuando desaceleramos. Es por ello que no requiere enchufarse. Y gracias a ese sistema de hibridación completo, esta Ford Skate nos logra brindar una autonomía de hasta 84 kilómetros por galón. En ciudad. Y con el tanque lleno puede llegar desde aquí, desde Bogotá hasta la costa caribe colombiana con una sola tanqueada. Esta versión llega con tracción a sus cuatro ruedas, sistema all wheel drive y se acopla a una caja automática SBT. Para manipular esta caja de cambios tendremos este selector rotativo de cambios. Cuenta con posiciones normales como lo son parking, reversa, neutro y dry. Es una caja electrónica CBT. Eso nos va a brindar mejores sensaciones que una caja convencional CBT. Con esto básicamente lo que se le imprime es una dosis de deportividad a este tipo de cajas. Que contribuyen con la eficiencia en consumo de combustible. Y el componente electrónico precisamente lo que le brinda es mayor dinamismo para que tengamos una conducción más divertida. Este vehículo cuenta con modos de manejo los cuales podemos manipular desde aquí. Un modo normal, un modo eco, un modo deportivo y un modo resbaladizo bastante útil cuando está lloviendo. En la medida en que lo vamos manipulando, como pueden notar cambia esta interfaz de aquí. Estos signos de admiración me indican para qué sirve exactamente cada modo. Su panel de instrumentos también va cambiando en la medida en que voy manipulando los modos de manejo del vehículo. Cuenta con freno de estacionamiento de regulación eléctrica y sistema de auto hold. El cual va a evitar que el carro se nos vaya cuando lo dejamos en dry y retiramos el pie del freno. Estas son las llaves de esta 4SK. Son llaves inteligentes en las cuales vamos a tener los interruptores para candado abierto, desbloquear el vehículo. Candado cerrado, bloquear el vehículo. Con este tercer botón puedo encender remotamente esta 4SK. Hay ocasiones en donde enciende únicamente con motor eléctrico o en esta ocasión encendió con motor a gasolina. Eso lo define el vehículo directamente. Aquí nuevamente apago su motor. Con un doble toque, aquí abro a la distancia su baúl y aquí tenemos su bocina de pánico que nos van a servir para ubicar el carro en un estacionamiento. En todo caso, contamos con sistema de apertura de puerta sin llave, con el cual el vehículo puede estar bloqueado como en este caso. Pero si me acerco y tengo las llaves conmigo en mi bolsillo, bastará con colocar la mano aquí en la manija para desbloquearlo. Cuando lo quiera bloquear, bastará con pasar nuestros dedos por esta zona de aquí. Estas dos 4SK que he estado grabando el día de hoy son exactamente la misma versión. Pero aprovechando que están cerca, quería mostrarle estos dos colores. Rojo metálico y azul capri. Contamos con sillas tipo cubo en su parte delantera para que se sientan bastante cómodos. Son sillas forradas con cuero y cuenta con microperforaciones en la parte de las piernas, glúteos y lo que tiene que ver con su espaldar. Para este modelo 2024 contamos con una doble tonalidad de cueros, para darle así una apariencia más llamativa y distintiva a su interior. Las sillas de la parte delantera se pueden regular de forma eléctrica. Aquí estoy en la silla del copiloto, la cual tiene regulación en distancia hacia adelante, hacia atrás, elevar, bajar su asiento y regulación eléctrica para su espaldar. La silla del conductor también se puede regular en distancia hacia adelante, hacia atrás, bajar, subir. También podemos regular esta parte de aquí adelante de las rodillas para que vaya un poco más baja o un poco más alta y por supuesto nos haga sentir más cómodo. Su espaldar también se puede regular de forma eléctrica y contamos con ajuste lumbar de regulación eléctrica. Su volante se puede ajustar de forma manual, en altura y en profundidad. Tenemos un total de tres memorias, las cuales van a ser bastante útiles por si compartimos el vehículo. Su volante contamos con terminaciones con cuero, vamos a tener cuero en su volante, es un volante pequeño con una apariencia deportiva. Aquí tenemos terminaciones en negro piano. Por aquí vamos a tener plásticos en un color claro, terminaciones en color negro por aquí con una apariencia tipo madera, pero son materiales plásticos. Su apoyabrazos central viene con terminaciones blandas, terminaciones con cuero, costuras que lucen muy bien. En toda esta zona también vamos a tener esos plásticos en color claro que ya les había mencionado anteriormente. Por aquí tenemos materiales plásticos con apariencia tipo madera, materiales tratados acá en la parte superior. En sus puertas de la parte delantera también tendremos materiales tratados por aquí, en sus carteras. En sus apoyabrazos tenemos materiales blandos forrados con cuero, la base de sus elevavidrios viene con materiales plásticos en color negro mate. Ese material plástico con apariencia tipo madera que ya les había mencionado y manijas plásticas con apariencia tipo aluminio. Tenemos vidrios de regulación eléctrica en sus cuatro puertas, estos son automáticos de un solo toque para bajar y para subir. Sus espejos retrovisores laterales cuentan con regulación eléctrica, ambos. Aquí tenemos bloqueo de vidrios y aquí el bloqueo y desbloqueo de puertas. El vehículo cuenta con botón de encendido. Una vez le damos vida se nos despliega el Head-Up Display, el cual nos va a avisar en todo momento la velocidad a la cual estamos transitando en el vehículo y también nos va a mostrar indicaciones que tengan que ver con el sistema de GPS e información relevante sobre sistemas de seguridad que previenen incidentes en este carro. Cuenta con una dirección electroasistida, es sustancialmente suave, lo cual va a facilitar maniobras de estacionamiento y demás. Este tipo de direcciones recordemos que también nos brindan un plus adicional en términos de seguridad dado que adquieren mayor rigidez en la medida en que vamos tomando mayor velocidad. Ese Ready nos indica que ya podemos empezar a conducir nuestro vehículo híbrido completo. Sobre esa parte izquierda tengo información que tiene que ver con la vida útil del aceite, cómo está la temperatura del líquido refrigerante, en la parte central consumo de combustible, indicaciones del GPS, la fuente de reproducción de audio que está activa en el momento, se puso en modo eléctrico en estos momentos, sobre el costado derecho medidor de velocidad, cómo está el tanque de combustible y la autonomía. Es decir, cuántos kilómetros más puedo recorrer con lo que tengo en el tanque. En la parte central se me notifica en qué posición tengo la palanca de cambios. Este vehículo incorpora control crucero adaptativo, puedo configurarlo para que se vaya solito a 100 kilómetros por hora y sin necesidad de pisar los pedales, él se va a ir a esa velocidad y adicionalmente va a guardar una distancia con respecto al vehículo que va en la parte delantera. Aquí tengo interruptores para subir, bajar volumen, comandos por voz, botones por acá para interactuar con su computadora de a bordo, la cual es bastante extensa, pasar canciones, emisoras, responder, colgar llamadas. Incorpora un sistema de sonido Banan Olusen con un total de 10 parlantes, incluido su buffer. Con esto vamos a conseguir tener una experiencia de sonido increíble a bordo de esta 4SK. Se complementa con esta gran y atractiva pantalla de 12,3 pulgadas, la cual incorpora su propio sistema de GPS. Funciona de maravillas al tacto, pero podemos vincular nuestro celular Android o Apple de forma inalámbrica con esta pantalla para tener nuestras aplicaciones favoritas de forma inalámbrica. Llámese Android Auto o CarPlay y visualizar aquí otras aplicaciones de interés diario como Waze, Google Maps, Spotify, Deezer, entre otras. Aquí ya vinculé mi celular con el carro a través de Android Auto y ahora les quiero mostrar cómo se ve. Y se vería de esta forma. Aquí tengo el GPS que en este caso es Waze, la aplicación que yo suelo utilizar. Y por acá tengo mi música favorita de Spotify. Aquí tenemos Android Auto y bueno, desde Android Auto podemos acceder a otras aplicaciones de interés como lo son todas estas que están viendo aquí, que en mi caso pues son las que yo tengo en mi celular. Esta pantalla, por supuesto, la podemos ampliar si así lo deseamos para verlo de esta forma o la podemos ver como estaba inicialmente. Aquí lo importante es que tenemos vinculación inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Aquí en la parte baja de este sistema de infoentretenimiento vamos a tener los interruptores que me permiten manipular el sistema de climatización. Este vehículo incorpora un sistema de climatización automático dual, es decir, puedo colocar una temperatura para el lado del conductor y otra temperatura para el lado de mi acompañante. También contamos con calefacción en sus sillas delanteras en un grado de intensidad de hasta 3. Para esas mañanitas frías, bastante útil que la silla se caliente, las dos de la parte delantera para entrar en calor más rápidamente. Y mejor aún, también tenemos calefacción para su volante, para que nuestras manos entren en calor rápidamente. Aquí tenemos interruptor para activar el asistente de parqueo, activar las cámaras, activar el máximo desempeñante delantero, los modos de manejo, subir o bajar volumen. Puerto USB tipo C, puerto USB del normal o tipo A. Aquí tenemos una entrada de 12 voltios. Cuenta con cargador inalámbrico en esta zona para celulares que cuenten con esa tecnología. Aquí tenemos dos portabebidas, un espacio puede ser para dejar monedas o lo que se nos ocurra. Debajo de su apoyabrazo central contamos con un buen espacio, el cual viene con una felpa en la parte inferior para que no estén sonando los elementos que allí coloquemos. Su guantera cuenta con un buen control de descenso y un espacio bastante considerable para guardar los libros que les voy a entregar el día de la entrega. Tenemos parasoles que cuentan con espejo de vanidad y luces de cortesía. Aquí en la parte superior tenemos portagafas, iluminación, LED para todo el vehículo y un gran techo panorámico al cual en principio vamos a abrir la cortina. Se abre electrónicamente a través de un solo toque. Podemos interrumpirla si así lo deseamos para que llegue a la distancia que nosotros queramos. En principio llega hasta allí. Luego la puedo desplazar totalmente hacia atrás. Y su techo panorámico lo puedo abrir de esta manera para que entre buen aire por aquí. Llegaría hasta allí como máximo. Aquí cerramos a través de un solo toque. Y también podemos elevarlo un poco, elevarlo para que entre algo de aire y así mismo le dé una apariencia más deportiva a esta Ford Skate. Y por último lo cerramos nuevamente y cierro su cortina nuevamente. Suscriptores y clientes, hasta aquí el video de esta Ford Skate Platinum Híbrida modelo 2024. Si desean una con estas características, con gusto me pueden ubicar al número en pantalla. Para mí siempre será un placer poderle servir en todo lo que requieran para que este vehículo o cualquier otro de la familia Ford sea de ustedes. Si les agradan los videos del canal, los invito a que se suscriban y me sigan en todas mis redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.